Ellos siempre creyeron en lo que es como los sapus o protectores de la humanidad. Después vienen acá, hombres pescando, salen a las mujeres cocinando y su isla. Y acá muestran también la tipología andina, el cóndor, el fúmen, la serpiente y la flor y fauna que existen en este lugar. Y acá hay una rana gigante. ¿Por qué una rana gigante? ¿Por qué es muy sagrada en este lugar? Escucharon de Yacustó. Yacustó estuvo haciendo sus transmisiones en este lugar, entró por esta área de Bolivia y encontró en esta área una rana gigante que pesaba un kilo y medía 55 centímetros. Esta isla no se mueva, tiene que anclarlo. Y recurren siempre a su bate morano. La comida se ha ido. Tiene que comprar otro. Y utilizan siempre este barco para poder tener algo de dinero porque estas cuerdas sintéticas no son eternas. El tronco de eucalipto también en algún momento se tiene que romper y así que ellos tienen que estar preparados porque no tienen apoyo del Estado y así que de esa manera ellos se solven. Si vemos, mira, puestitos donde tienen artesanías, ese es de cada familia allá, de ganar su propio dinero, de esa manera ellos se van solventando en este lugar. ¿Cuántos sanglos estáis están usando? ¿Tenidos? El presidente de la Iglesia es el presidente de la Iglesia. la isla es muy importante en este lugar porque si no tienen ancla una noche duermen al día siguiente están en bolivia no tiene pasaporte o morales los detienen es por eso que utilizan anclas como les dije tiene diez anclas cuatro en el otro extremo cuatro en aquí dos allá y dos acá y si veamos de esta isla que tiene solamente diez anclas y hay un promedio más o menos de 90 islas si nos sumergimos en esta área de aquí debe estar como una telaraña de cuerdas es por eso cuando vienen venterrones si una isla no está bien anclada se empieza a mover contagia al otro y todos se van en bloque y para poder trasladar es difícil tienen que solicitar a la marina de puno y marina de puno no no van a venir inmediato y todavía costear sus gastos es un poco difícil y a veces ellos tienen que hacerlo por su propia cuenta contratar otras embarcaciones y regresarle a su lugar es un poco difícil